Balaguer estaba parado dando orden, no, ya me voy a perebello, tal cosa que dijo, pero me cambiaron el hombre, este hombre que estaba aquí, pensaba como que se podía morir aquí, este hombre que estaba dando orden y hablando duro, y bajándole la nota a la gente, y dice, che, ahora fue que yo me convencí que ese tipo, ese tipo es un demonio. Y acordamos que había hecho una campaña de corte eminentemente popular, y me dijo, bueno, tú la has querido, no, 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 hay que buscar uno que tenga un dominio más amplio de ese segmento, que yo, como si tú, se quedó como medio enemigo mío, y cuando yo fui a verlo, a la victoria. ¿Usted fue a la prisión? No, pero claro, fue la primera vez que yo entraba a la victoria. Juan Eduardo, señor, tú estás en presencia de una figura excelsa de la publicidad en República Dominicana, de ayer y de hoy. A él no le gusta que lo levanten tanto, empezando así. No, 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 porque mientras más alto te levanta, más duro es el golpe cuando cae. Así es. Pero es cierto. Checheo Rivera de Amirón. Un placer. Bienvenido. Y agradezco mucho el honor y la distinción que me hacen. Así es. Aquí me siento como en mi casa. Ahora que estamos en campaña política, Checheo, yo le comentaba a los muchachos aquí en la redacción, bueno, que te conocí desde hace mucho tiempo, bregando en la campaña de Balaguer y en la campaña de Jacinto Peinado, y aquella vez cuando se hizo una cobertura de las elecciones, creo que de los 86. 86. 86, sí. Ahí picoteé yo contigo. Tú todavía estabas, tú todavía estabas, estaba en Barceló, tú estabas en Barceló, estaba creo con nadie. No, 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 yo nunca tuve, nadie trabajó para mí, yo nunca trabajé para nadie. Ok. Yo vengo de John Arrubicam a Barceló, y de Barceló pasé a mi agencia, que es Staff, que tú conoces, hace 32 años. 32 años. ¿Cómo usted llega a la campaña de Balaguer en el 86? Bueno, porque todo tiene un principio, cuando Balaguer salió del poder, no, a la muerte de Trujillo, Balaguer sale del país, se va a Nueva York, y mi tía Quisqueya Damirón, que tuvo una larga data en el servicio exterior diplomático, fue cónsul en Puerto Rico, en Nueva York, embajadora en Costa Rica, embajadora en Alemania, embajadora en la ONU, embajadora en la OEA. Y eso fue fruto de una relación medular que cultivó ella con el presidente Balaguer, dado el hecho de que el partido reformista fue fundado en el basement de la casa de mi tía Quisqueya, en Nueva York. Que se llamaba Acción Social. Acción Social. Y de ahí fue el primer núcleo que manejó Balaguer, después de salir de la presidencia de la república. Y entonces, en mi familia, éramos muchachos en esa época, 60 y pico, yo tenía 12, 13, 14 años. Hay cosas que a ti no te preguntan si tú quieres ser, y tú definitivamente, por ejemplo, yo soy liceísta, a mí nadie me preguntó, yo me mato por el liceí, a mí nadie me preguntó de qué equipo yo quería ser. Nadie me preguntó a mí de qué, para quién yo iba a trabajar, con quién simpatizaba en política. Y yo tuve la suerte, digamos, por un lado, porque fueron grandes amigos míos, de que me crié en el mismo colegio que los hijos de Trujillo, en el Muñoz Rivera. Y éramos muy relacionados al régimen de Trujillo. El régimen de Trujillo, como todo régimen, tuvo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Nosotros disfrutamos mucho de las buenas. Yo era el muchacho, no vi las malas que se estaban cometiendo. Y a través de esa relación, Balaguer, que fue una persona sumamente importante en el régimen de Trujillo, la gente dice que Balaguer fue un esbirro, un tetaferro de Trujillo. Ahí hay muchas cosas, nadie sabe quién trabajaba para qué. Porque Balaguer vivió un periodo de vigencia en el poder, y fuera del poder posiblemente más longeva que la misma de Trujillo. en un momento más difícil para poder ejercer el poder que lo que tuvo Trujillo. Porque en la época de Trujillo, pues, era un orden que había en Balaguer, era otro. Hay muchos muertos que se le endirgan a Balaguer. ¿Qué no fue Balaguer? Bueno, pero está bien. Nosotros sabemos que tú eres balaguerino. ¿Cómo que tú llegas? Bueno, por esa relación, para terminar con esto, Balaguer fue un personaje muy enigmático y al cual se le atribuyen muchas cosas que necesariamente no debería ser. Porque muchos de los muertos que hubieron aquí fue el MAC que lo hizo, el Military Assistance Group de los Estados Unidos, con la Operación Cóndor, que se propusieron terminar con todos los comunistas. Los comunistas que había en todos los países de Latinoamérica. Y para mala suerte de una playa de muchachos valiosos que había aquí, revolucionarios. Alguien cometió el error de cambiar de ser revolucionario a ser terrorista. Cuando tú secuestras al asesor militar de la Embajada Americana aquí, eso en los Estados Unidos no lo perdona. Ni cuando tú asaltas a un banco tampoco. Ya tú dejas de ser patriota y revolucionario, ya tú eres otra cosa. Por eso fue que los fueron cazando en diferentes sitios. ¿Qué le importaba Balaguer mandar matar a una gente en Bélgica o en Holanda? Los americanos sí lo hacen. Entonces Balaguer tenía sus debilidades y siempre tuvo gente que buscaba alternativas, buscaba gente con condiciones y sobre todo comprometido. Y como yo era un natural balaguerista, empezaron a utilizarme en la parte de sus campañas. Trabajamos con mucha gente. ¿Pero cuándo tú entras trabajando en la campaña política? En el 70 y pico. Y sobre todo ya yo estaba trabajando para Jacinto Peinada. A Jacinto lo llevamos dos veces a... No, pero el 70 y pico, no, porque el 70 y pico en el 78 sale Balaguer. Perdóname, perdóname. Después del 78, cuando entra Jacinto, ya nosotros trabajamos porque teníamos relación personal y mucha gente común. Y a través de empezar a trabajar con Jacinto, entonces empecé a trabajar para Balaguer. Como asesor, como estratega. Había otra gente encargada de publicidad, pero tenían que colar conmigo. Mira, hay un personaje que maravilló aquí en el año 86, en la campaña del 86. Y yo pensaba que tú habías sido el ideólogo de esa campaña, de la campaña de Chencho. Bueno, yo fui el ideólogo, pero en la campaña, en la creatividad de esa campaña, fue de Ramoncito Díaz. Yo siempre acostumbro a no mendigar ni excluir a nadie que tenga mérito en los proyectos que yo manejo. Fíjate que siempre con las cosas que tienen que ver con Barceló y el boom de la imagen de Barceló, yo siempre digo que era un equipo. Un equipo que arrancó con Ramoncito Díaz, siguió con Andy Rivas, con Claudio Chea, con Elia Muñoz. Yo siempre lo menciono a todos, porque yo he tenido la suerte de ser un gran componedor. Una persona que ha tenido la visión de rodearse de talento, de gente que son mejores que yo en otras áreas. ¿Ramoncito Díaz quién es o quién era? Ramoncito Díaz para mí, después de Damaris de Filló, que es mi mentora y la madre de desarrollo de los principales publicistas que han habido en este país. Por ahí pasó Miñín Soto, por ahí pasó Andy Rivas, por ahí pasó René de Rico, por ahí pasó Freddy Ginebra, por ahí pasé yo, por ahí pasaron Creativo, pasaron Iván García, Miguel Alfonseca, Rafael Baque, oye, todo lo que va a libriria, ahí es mi colegio, todo lo que va a libriria de este país, publicidad, pasó por las manos de Damaris de Filló. Entonces, ¿cómo se produce la creación de ese personaje para la campaña del 86? ¿Qué estábamos viviendo en el país en el 86, que Don Chencho termina siendo un enganche importante? Sí, un tiempo muy difícil. Yo había trabajado ante la campaña de Joaquín Balagueres, La Paz. Esa campaña, esa campaña, fue una campaña muy exitosa. Si bien los resultados no fueron lo que se esperaban, fue por causas exógenas, por causas diferentes, pero la campaña dejó su imagen que se cultivó más adelante. ¿Qué elecciones fueron esas? Se fue al 78, cuando sale del poder. La Paz. Y Joaquín Balagueres, La Paz. Los cristianos le decían, la paz solo viene de Cristo. La paz solo viene de Cristo. Pero eso fue sustentado. Y eso no fue, la campaña fue mía en gran medida. Pero fue orientada y recomendada por los asesores de fuera, que eran los mejores asesores que vivían en Estados Unidos. Bill Hamilton y Ray Schroeder. ¿Y Balaguer no utilizaba eso de las encuestas? Bueno, pero Balaguer no, pero Jacinto sí. Entonces, por ahí fue donde se empezó la transformación de hacer los PULS. Todo era como una investigación de mercado. Y eso le dio una capacidad de conocimiento de dónde estaban las fuerzas políticas, de dónde estaban las posibilidades de que hacer. Pero eso lavó mucho la imagen de Joaquín Balagueres, La Paz, porque se vendió en ese momento de que la oposición era muy agarrida. Y ahí vinieron secuestros, una serie de cosas que se le dirigaron a la oposición. Y eso lavó mucho la cara del régimen de Balagueres, porque vuelvo y digo que lo que decía ahorita es que a Balagueres hay que entender que le tocó gobernar este país después de una guerra. Bueno, pero, con perdón, pero tómate a hacer una pregunta. El personaje. Ramosito y Checho. Bueno, me volvieron a buscar para una campaña. Los números planteaban que había que hacer un trabajo en segmento medio hacia abajo. Y entonces me llamaron, como yo estaba en Barceló y del boom de las campañas de Barceló, y dije, este es el hombre otra vez. Bueno, me llamaron. Yo hablé con Miguel Rojas y le dije, mire, tengo esto. Pero tú necesitas esto. Tú no ganas el dinero que tú quieres. Sí, pero este es un asunto que me jala de adentro. Yo no voy a descuidar mi trabajo. Déjenme yo armar un equipo para eso. Y me reúno con Guarua de Danzo y con Jacinto. En ese momento. Y acordamos que había hecho una campaña de corte eminentemente popular. Y me dijeron, bueno, tú la has que... Y yo, no, 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 hay que buscar uno que tenga un dominio más amplio de ese segmento que yo. Y yo siempre he sabido reconocer mis limitaciones. Todo el mundo las tiene. Y yo, no, no, este es un tipo que cuando habla, él... Yo me pongo a pensar y me programo para hablar como el vulgo. Pero cuando ese tipo habla, es el vulgo que habla. Tú tienes que andar con una grabadora y grabarlo. Ese es Ramoncito Díaz. Ah, pero Ramoncito Díaz está preso. Porque había tenido una... Un afer con una joven y un accidente y murió. Y lo metieron preso. Y no solamente lo metieron preso. Metieron preso y botaron la llave. Por algunas declaraciones que él dio muy denostantes del presidente Baraguer. Entonces yo fui a verlo. Yo le había quitado la cuenta de Barceló ya. Porque hice varios intentos de hacer unas campañas corporativas con él. ¿Por qué? Porque Barceló venía emergiendo del vulgo hacia la clase media. Entonces yo tenía que dirigirme con otro lenguaje, con otras condiciones. Hicimos un par de intentos con él. Y no me cuadra, dije, no, mire, yo necesito buscar. Gente que venga con una escuela, que entienda lo que nosotros queremos hacer. Y ese fue Hernández Rivas. Venía de la escuela de León Jiménez, de John Arrubica también. Entonces hay gente que no perdonan esas cosas. Ramoncito se quedó con medio enemigo mío. Y cuando yo fui a verlo a La Victoria... ¿Usted fue a la prisión? O proclado. Yo fui a la primera vez que yo entraba a La Victoria. Y única. Cuando lo vi me dijo, ¿y qué buscas tú aquí? Yo no creo que sea a mí que tú me vienes a ver. Y yo, sí, a ti que te vienes a ver. ¿Y para qué? Digo yo, bueno, si tú me dejas hablar, yo te explico. Sí. Sienté y le dije, mira, yo necesito hacer una campaña para un político. Empecé dándoselo con cucharitas. No le dijo que era Balaguer del principio. Para que me dejara terminar. Pero claro, me dijo de todo cuando yo le dije para quién era. Y es para el presidente de Balaguer. ¿Cómo? ¿Y tú te atreves a pedirme a mí que lleve una campaña para Balaguer? Después que yo estoy aquí, le digo, no, pero tú no estás aquí porque Balaguer te metió aquí. Tú estás aquí por otra cosa. Y yo lo que vengo es decirte, a proponerte algo que pudiera ser como un negocio al cual tú pudieras terminar favorecido. ¿Cómo? Digo, bueno, dime si te interesa para empezar a hablar. Primero, hay un dinero que se te dará. Y segundo, hay un acomodamiento de tu situación. Ajá, ¿qué van a hacer? Y yo, no, no piensen que tú vas para afuera. Eso no hay que pensarlo. Pero tú te puedes ir de vez en cuando los fines de semana para tu casa y vuelve el lunes. Como hacía mucha gente en ese momento. A eso le interesó. Y entonces, ¿y qué le acabas de hacer? Mira, una campaña donde la gente urbana y rural se sienta reflejado, un personaje convincente. Dice, no terminé de decirle. Yo ya lo tengo. Y me dice, ¿cuándo tú la quieres? Digo yo, ayer. Dice, bueno, pues, oí tal cosa. En dos días, ven. Cuando yo llegué, ahí estaba. Eso, lo hizo Balaguer. El recuento de llevado a este momento, pero con Genjo. ¿Podemos saber en ese momento el monto económico que involucró eso de pago para él? Yo creo que fueron como 5 o 10 millones de pesos. En esa época. En ese momento era mucho dinero. Era mucho. En el 86. Sí, era mucho dinero. ¿Y eso cómo se le paga a una persona que está presa? Bueno, es que en ese tiempo no había que hacer factura. No había que hacer factura. No había la persecución que hay, ni las normas, ni las reglas que hay hoy en día. Eso era normal. Pero no llamemos a distancia. Eso es pasado hoy en día. Eso es pasado hoy en día porque es una costumbre. Lo que tenemos no es un sello denostante de gobierno alguno. Es una costumbre que existe en este país. No, no, estaba en la oposición en ese momento, no estaba en el gobierno. Y lo que quiere decir que cuando Ramoncito Díaz estaba preso en La Victoria, su publicitaria que estaba en La Santiago. No, estaba cerrado todo eso. ¿Eso estaba cerrado? No, no, no. Eso estaba cerrado y su casa cerrada. Y entonces, como él te entrega por escrito, como era. Por escrito y una maquinita de casetera. Y ahí él me dio algunas ideas de melodía para radio. Porque todo era testimonio, como tú verás en el... Y yo lo que hice es que yo creo que donde yo soy mejor no es creando el texto, sino corrigiendo el texto. Como digo yo, poniéndole los caballos de fuerza al texto. Hay veces que yo digo, mira, ese texto tiene 30 segundos de estrategia. Hay textos que tienen un nivel de contenido y un nivel de disparate. Un nivel de bla, bla, bla. De bla, bla, bla. Yo trato de que lo mío... De limpiarlo. Hay veces que yo digo, no puedo ser tan objetivo. Hay que ponerle una cucharada de polvo o de sucio a las cosas. Y sobre todo en este tiempo, donde el sucio vale tanto como la limpieza. Y ese aporte suyo ahí, en esa parte de limpiar ese texto, ¿podemos recordar qué fue exactamente? No. Es difícil porque, te voy a decir, eran muchas viñetas. Y el comercial que está ahí, que él le habla a un tipo que le decía, va por usted, era... Pero el blanco y ahora es... Y ahora es morado. Y ahora es morado. Decía otra cosa y dije, no, vamos a quitar... Te reitero que donde yo me siento como más a gusto y más completo es optimizando lo que ya está hecho. Yo sí tengo que arrancar de cero, lo hago. Y he tenido mucha suerte de que han sido cosas memorables. Pero me siento más a gusto cuando hay gente con talento que me presenta cosas que puedan... Porque el creativo cuida mucho la parte creativa y estética. Yo cuido la parte estratégica. Entonces, hay cosas que ellos, por darle un peso a lo estratégico y por darle un peso a lo creativo, deja fuera una serie de elementos que yo lo veo. Yo digo, no, cambia, meto aquí, pues meto aquí, meto aquí. Y uno termina manipulando las cosas que hay veces que el texto es más tuyo que del que lo escribió. Yo, además yo quise respetar mucho, yo respeté mucho a Ramoncito en lo que nosotros trabajamos. Él hizo una campaña que para mí es de las mejores campañas que se han hecho en este país. Una campaña para la Lotería Nacional. Una de las cosas más difíciles es tú hacer una campaña que moralmente esté bien para un juego. Y la Lotería Nacional es del Estado promoviendo el juego. Ramoncito hizo una campaña. Y dije yo, eso es lo más grande que yo de mucho tiempo decía. Al final, después que hablaba de cosas, decía, no juegues, pero si juegas, hazlo con la garantía de la Lotería. Oye, qué profundo fue eso. No fumes. Oye, no juegas, pero si vas a fumar, fúmate este. Entonces, para mí fue de las mejores campañas que había. Ahí en el 86, volvemos un poco atrás. ¿Qué entrega Ramoncito desde prisión? O sea, él escribe unas líneas o él dibuja algo. ¿Cómo se produce? Él entregó unas líneas básicas. Entonces, lógico, ahí entró el equipo. A salir a buscar al personaje, a la calle. Él hizo una descripción de qué quería. Ahí entró un equipo pesado que yo tenía, que yo utilizaba desde el principio. Mi equipo de manejar política era Camilo Carrao. En la música era o Manuel Tejada o Ale Mancilla en alguna cosa, pero Manuel casi siempre. Teo Veras, Novel Alfonso. Yo tenía un equipo pesado porque yo tampoco estaba disponible tanto tiempo. Yo no iba de cuidar lo mío en Barcelona. Teníamos trabajo que el caray ahí. Entonces, nos repartíamos las cosas. La parte audiovisual, porque fue una campaña muy audiovisual. Los subcomerciales le dieron vejiga todo el tiempo. Fue Camilo Carrao que lo dirigió y que lo firmó. Camilo era una estrella. Posiblemente el mejor director que había, él junto con Claudio Chea, eran los mejores directores filmicos que había. ¿Eso se firmó con un celuloide? ¿Con? ¿Con cine? No, no. Ahí nos entrenamos con cámara de video. Con cámara de video. Sí, y por razones de... Por dos razones. Por tres razones. Uno, el costo, porque tampoco era que había mucho dinero. Dos, prisa. Y tres, confidencialidad. En ese momento, las garras del gobierno en manos de los opositores de Balaguer estaban filtradas en todas partes. Yo tenía que irme a grabar a Puerto Rico, porque los mismos músicos que estaban en el estudio grabando un níquel, estaban a las 12 en el show de Mediodía, que era Bergúdi, estaba que era José Augusto y Jackie. Y ahí estaba el PRD metido, Massimito Lobatón. O sea, estábamos durmiendo con él en el medio. Entonces yo tenía que irme a grabar a Puerto Rico. Ahí se grababa que jingle. Jingle y trabajando. Pero Camilo Carrado trabajaba en reto. Pero Camilo políticamente no se identificaba con la gente que respaldaba en reto. Jacobo. Jacobo tenía una oficina en reto, prácticamente. Y era el candidato de José Augusto y de Massimito. Y un gran tipo. Jacobo. Y Jacobo. Y Jacobo, sí. Sí, sí. En solo 40 días, Jacobo lo demostró. Eso le salió una buena en contra con eso. Pero yo tuve que ver un poquitico con eso. Cuando usted habla en la campaña del 86 de que tenían un poco de premura con el tiempo, ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, porque cuando me contactaron, ya el tiempo estaba avanzado. Y había una serie de cosas desde el punto de vista de preferencias que ya estaban manifiestas. Ok. Y con cierto nivel de estabilidad. El camino lo íbamos perdiendo nosotros. Ok. Pero la campaña lo revirtió todo. ¿Cuánto faltaba más o menos para las elecciones? Cuando sale la campaña. Como seis meses, tal vez. De ahí salió una frase que Balaguer decía y que nos dijo cuando nos reunimos con él. Porque Balaguer hubo que decirle que era Ramoncito que estaba trabajando. Y eso fue otro espectáculo. Y cómo lo tomó el viejo. Y esa es la única persona que hay en este mundo que pueda manejar esto. ¿De qué es que yo estoy rodeado? Presidente, lo que pasa es que mire, si usted tiene un pelado de este lado, usted tiene que buscar un buen balbero para que lo empareje. Y ese tipo es lo que nosotros queríamos. Espere que usted oiga lo que hay. Y si no, pues... Yo tenía esa duda. ¿Usted dirá? ¿Esas reuniones Balaguer veía los comerciales antes? No, no. ¿Ustedes le pedían permiso para alguna cosa? ¿Cómo eso se daba? ¿O él no se enteraba de nada? ¿Salía, publicado? No, no. De Balaguer no se podía hacer nada sin que él lo supiera. Y él tenía unos... ¿Unos calienses ahí al lado? No, no, unos calienses. Una gente con muchos criterios. Que era Perebello. Era Guaroa, su compadre. Guaroa era el hombre más influyente en Balaguer. Mi tío Polivio Díaz. Ese era el entorno de Balaguer. Y esa gente manejaba todo lo que era el espacio vital. De Balaguer. Y Balaguer confiaba plenamente en lo que ellos decían. Cuando él oyó el comercial. Y oyó el lenguaje y todo, se rió. Y no hubo que decir más nada. No dijo sí ni no. Solamente se rió. Se rió. No hubo que decir más nada. Explicaron que él fue a cada una de las obras y con el dedito. Eso lo hizo Balaguer. Y siempre montado a caballo. Siempre montado a caballo. Y eso... Yo estaba viendo el comercial antes de él. Y la Avenida México, por ejemplo. Esa zona de las oficinas gubernamentales. El contraste de lo rural de él. Claro. Pero eso fue lo que revirtió una parte suburbana y rural. Y rural. Porque era un país muy rural. Todavía la capital estaba lleno de rurales. Y él decía, él decía en el 78, decía. ¿Qué problema es este? Venimos del interior con los cerones llenos de votos. Y nos arrebatan el poder en el distrito. Entonces, cuando se hicieron los estudios de ver qué pasaba en el distrito, nos dimos cuenta. Que el 70% de la población del distrito en ese momento eran o del interior o en primera generación del interior. Entonces, dijimos. No, eso hay que atacarlo aquí. Pero con un lenguaje del interior. Y ahí fue donde dije yo. No, pero eso es Ramoncito que lo tiene que hacer. ¿Se entiende? Eso lo pude haber escrito yo, pero no hubiera quedado igual. Ramoncito era lo mejor que había. Para eso, Ramoncito era lo mejor. ¿Y cuántos comerciales de Don Chencho salieron en esa campaña? Como cuatro o cinco. Lamentablemente, yo en la mudanza de donde estaba mi oficina antes. Yo guardaba todo eso. Y debemos tenerlo guardado en un sitio. A mí se me ha perdido. Y sobre todo una campaña que para mí es muy importante. Que fue una campaña muy agresiva que hicimos. Muy agresiva. Y yo debía de guardar eso bien. La campaña que me trajo problemas hasta de seguridad personal. ¿Cuál fue esa? En el 86 también. Lo que pasa es que fue una campaña de las que la gente tilda como campaña en contra. Campaña sucia, que no es sucia. Porque no hay campaña sucia. Lo sucio es los temas y la manera que se manejan. Porque un tema de desfalco es un tema sucio. Entonces, no es el enfoque, es el tema. Entonces, había unos amigos que todavía gravitan en la vida política de este país. Que hacían ese trabajo muy bien hecho. Entonces, ellos lo hacían y se complacían con decir que fueron otros y no fueron ellos. Y había un temor de parte de la gente que trabajábamos, por lo claro, con trabajar, cualquier tipo de cosas. Porque te podían endilgar que fuiste tú que hiciste tal cosa. Y como la gente lo está preguntando, era un riesgo que se corría. Y nosotros no cuidamos mucho de eso porque yo creo que no hay necesidad para tú llegar. ¿Pero cuál era esa campaña? La que le trajo esas apreciaciones. Mira, era una campaña que hablaba de que... Era una campaña que hablaba... Ah, eso era una campaña contra Juan Bosch. No, era una campaña contra... Esa campaña fue contra la candidatura de Jacobo. Que era una gente muy cercana a nosotros. Mi mamá jugaba con Annelisa, jugaba cartas en su casa. Y trabajar eso a mí me generó una cierta molestia porque era gente que yo conocía. ¿Qué decía de la campaña? La campaña, mira, mira, mira... Yo no había nacido cuando... Mira lo que es trabajar por el libro. Sale una campaña contra Balaguer diciendo la muerte de los periodistas de Orlando, de... De Goyito. De Goyito y compañía. Pero entonces, cuando eso sucedió, no había... No había... Los noticiarios no estaban grabados. No habían grabaciones fílmicas de muchas de las cosas que pasaron. Entonces, ellos se fueron adelante y tiraron... Que en el gobierno de Balaguer mataron a Goyito, mataron a este otro. Entonces, nosotros nos metimos en los... En los... En los archivos de dos importantes canales de aquí. Con el YouTube de los dueños. ¿Podemos decirlo canales? No. 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 Seguimos. No conviene. No conviene. Entonces, con toda esa información... Búscame mis videos. Sí. Oye, con todas las informaciones de eso, armamos los comerciales. ¿Qué tenían los comerciales? Ay, ay, ay. Bueno, el comercial, el primero que salió, dije, cuando salga el segundo, se van a sentar a hablar con ustedes. No, cuando salga el segundo, eran ocho. Eran ocho. El primer comercial de eso, era en inglés. Con el logo de CNN. Decía, riots in the Dominican Republic report over 300 dead in one day. Entonces, decíamos, entonces... A poblada del... A poblada. Del 84. Que nadie habla de la poblada. Y hay un video de una rueda de prensa del gobierno en pleno, donde está toda la cúpula política que ha sido líder de este país desde el 70 para acá. Y Polito, Peña Gómez, PEDECAN. PEDECAN. Todos. Y cuando... A tu ahí fue que presentó al presidente Jorge Blanco. Y el discurso fue incendiario, de cara a cara lo quería tumbar. Oye, fueron 300 dominicanos que murieron ese día. Entonces, ese fue el primero. Después, el video cuando estaba sacando el cadáver de Héctor Méndez. Todo en video. Y decía, miren cómo actúa lo que se vende en los apóstoles de la democracia y de la protección a los derechos. Entonces, no me acuerdo lo que decía. No me acuerdo exactamente cuál era el texto. Pero decía, no te lleves de esto porque mira cómo es que actúan. Y mientras ellos lo imaginaban, una maquinilla y se veía como un chorro de sangre arriba. Yo te estaba mostrando los tígeres muertos, los hermanos de la Cruz Gálvez, Tony Cebal. Óyeme, una cantidad de casos notables. Y escandalosos. Y escandalosos. Ahí estaban metidos gente de... Bueno, al segundo comercial fueron y sacaron... Hubo un pacto de no agresión. Un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros. Pero hubo que doblar el brazo, tú entiendes. Salieron dos realmente. Los otros seis. Sí, los otros seis. Y yo lo tengo. Yo lo tengo. Lo que no lo tengo es la mano. Pero yo lo tengo. Pero eso me dieron la mano dos verdugos de este país. Bueno. Bueno, gente. Queda la... Vamos a la 90. La campaña de Jacinto Peinado. Bueno, la campaña de Jacinto. Jacinto no fue presidente de la República por problemas personales. De Jacinto, un gran hombre. Un tipo de un corazón inmenso, noble. Que lo que hizo fue aportar a la política y botar su dinero. Jacinto no pedía. Jacinto actuaba. Actuaba en base a sus propias capacidades. Pero le salía el peinado, como decíamos nosotros. Jacinto no le comía bola a nadie. Y Jacinto cuestionaba el régimen de Balaguer siendo vicepresidente de la República. Él siendo vicepresidente de la República. Un día me dijo a mí en su oficina. Tú ves, mira, yo tengo el carro mío viendo para la delta. A mí cualquier cosa que me hagan cojo, me voy a botar mi carro y me voy. Pero lo decía en los pasillos. Y Balaguer era un tipo que ese tipo de cosas no la celebraba. Tipos que nadie podía. Tú podías cuestionarlo. Tú podías enfrentarlo, pero no frontalmente. Y los mismos asesores norteamericanos lo decían. Usted tiene que llegar a un entendido con el presidente de Balaguer. Hay una nota muy jocosa. Uno de las gente más antibalagueristas de la bolita del mundo. Mi compadre Elías Muñoz. Uno de los mejores directores. El profesor, jefe de la carrera de producción en UNIVE. Y ese tipo no quería saber de Balaguer porque él vivía en Lepayá. Y en Lepayá no era San Tomé. Justo en el lado este del hospital Padre Villini. Y él vio como los guardias tiraban de arriba de los techos los muchachos. Cuando el asunto era de Pallá y Solá. Y es un tipo igual que mi suegra que era todo menos Balaguerito. Y yo cuando fuimos a sesos comerciales le dije a Elías. Mira yo estoy contando contigo. Tú te estás volviendo loco. Ni muera tú yo hago eso. Le digo yo estoy contando contigo. Hay dinero aquí. Con besos el día. Y él gozó tanto esa afirmación. Porque fuimos a firmar al palacio. Y entonces lo que había de Balaguer era tan grande. Que había un sillón donde se sentaron ellos dos. Hay una fotografía y en un video salen ellos dos. Y tú ves que Jacinto está echado para acá. Para poder generar como que estaban hablando. Jacinto echado para acá. Y Balaguer para acá. Y entonces nosotros truqueando la manera sabíamos que no. No había una toma de ellos. Y entonces decimos. Cambia de lado. Y se sentó Jacinto a este lado. Balaguer se quedó así. Y Jacinto ahí. Cuando dijeron. ¡Logando! ¡Wow! Para este lado. Para este lado. Oye. Tanto insistimos que lo logramos. Hicimos la toma. Y terminamos. Balaguer no veía nada. Entonces para firmar. Teníamos nosotros que salir. A él nos sentaban. Y cuando él estaba listo. Entonces entre. Con la cámara puesta. Medíamos todo. Esto que tenemos aquí. Lo sigamos. Pero con otra gente sentada. Entonces. Entramos. Hacemos el trabajo. Y decimos. ¡Vámonos! Y Balaguer era así que todo. Bueno. Nos vamos. Y él dice. Ahí se me quedaron los pejuelos. No es por lo que él cocina para trabajar. Y Balaguer. Todo el tiempo así. Los movían para acá. Y que los otros. Y Balaguer se devolvió. Se devolvió el día. Y abrió yo la puerta de Balaguer. Porque acababa de salir. Balaguer estaba parado. Dando orden. No. Ya me va a perebello. Tal cosa que dijo. Pero me cambiaron el hombre. Este hombre que estaba aquí. Que pensaba. Como que se podía morir aquí. Este hombre que está dando orden. Y hablando duro. Y bajándole la nota a la gente. Y dice. Che. Ahora fue que yo me convencí. Que ese tipo. Ese tipo es un demonio. Que hicieron el anuncio al final. Pero son experiencias. Muy enriquecedoras. ¿Cómo la ha devuelto a otra campaña? Y uno no habla mucho de ella. Porque. Son cosas como que la gente no tiene. No tiene interés. Pero son cosas que describen. La vida. La naturaleza. Y la forma de ser de la gente. Y sin duda alguna. Si hay otro estadista. De la estatura de Balaguer. Yo quiero que me lo presenten. Porque tanto decían de la corrupción. El gobierno de Balaguer. ¿Dónde están los cuartos de Balaguer. Y la familia de Balaguer. ¿Dónde están? Vamos otra vez con los anuncios. Vamos con los anuncios. Vamos con las anuncios. Terminamos la campaña del 86. Balaguer. Correcto. Regresa al poder. ¿Qué otras siguen en lo adelante? ¿En cuáles otras usted trabaja? Bueno. Yo ahí me desligué. Yo llegué con Balaguer. Yo llegué hasta cuando la campaña presidencial de Jacinto. Que todos sabíamos que iba a ser muy difícil que prendiera. Por la diferencia del con Balaguer. Hablando del 96. Sí. Cuando en primera vuelta perdió. Que Balaguer endosó a Lionel. Entonces nosotros hicimos las campañas del partido reformista. Proponiendo a Lionel. A Lionel. Y ahí entonces tuvo un rol muy enteral Carlos Morales Troncoso. Aquella famosa convención que se hizo en el Jaragua. Donde le levantaron la mano a Lionel. Y trabajamos con el equipo de Lionel en ese proyecto que terminó con la victoria de Lionel. Y de ahí en adelante yo como que no me interesé en seguir bregando. La política es muy interesante pero hay que tener un estómago frío. Yo prefiero quedármelo en la parte privada. Aunque siempre ayudo. Yo estaba ayudando a alguna gente ahora. Porque entendemos que no podemos separarnos del compromiso de nación que tenemos. Los cambios no se producen con inactividad. Y estamos en un momento ahora político, histórico, de punto de no retorno. Aquí van a venir cambios sustanciales en la manera de hacer política y en la manera de llegar a través de la política. Eso es inevitable ya. Eso es interesante porque precisamente en esta campaña electoral de 2024 no estamos viendo los tradicionales mítines. Ni caravanas de años anteriores. Y los candidatos están más concentrados en redes sociales, en audiovisuales, en mensajes por esta vía. ¿Cómo ha cambiado todo ahora? Las redes sociales han eliminado una serie de cosas. Y son mucho más prácticas. La diferencia que hay, y es mi queja con las autoridades periodísticas del país. Se lo he dicho de manera separada a todos. No he tenido la suerte de que me hagan caso. Se entiende que las redes le han comido los caramelos a la presa escrita y a los medios tradicionales. Y no es así. Se está viendo. Yo manejo informaciones porque manejo programas de importantes empresas del país que tienen que estar enterados de lo que es la vigencia de los medios en República Dominicana. Y hay un desplazamiento. Las redes siguen siendo las redes. Pero hay un desplazamiento de los términos de credibilidad de la información hacia los medios tradicionales y los medios escritos por una razón sencilla. La gente tiene dos necesidades. Una de informarse y otra de expresarse. Ok. Y hay trabajos que hemos visto, investigaciones que hemos visto, que reflejan que a veces el nivel de credibilidad de las informaciones que salen en las redes es alrededor de un 40%. Y es muy bajo. O sea, el contenido de las redes es más cuestionable en términos de su realidad y de su verdad o no. Bueno, es que la farándula en las redes, eso crece mucho. Y hace que haya mucha audiencia. Ahora, cuando se trata de tú informarte debidamente, bueno, porque nosotros lo sentimos aquí en el listín, porque la gente llama. El listín no lo ha publicado. Ah, pero mira, precisamente dicen, no, eso no es absolutamente cierto porque yo no lo he visto. Acuérdate que antes decía que si te moriste y no lo pusieron en el listín, tú no te has muerto. El tema, en este sentido, es que cuando una información llega aquí a la redacción, y yo, ustedes son los que saben de eso, aquí llega, se recibe, se lee, se analiza, se evalúa, se confronta, y después sale. Entonces, en las redes, en fast food, entró por ahí, salió, es un drive-thru. Entonces, tú tienes que estar atrapolando de ver y sacando de qué es verdad y qué no es verdad. Y eso le está haciendo una mella muy fuerte a la información digital, porque no tiene control, ni tiene reflexión, ni tiene análisis, ni tiene profundidad. Eso es lo que deberían explotar los medios escritos y tradicionales, de que información que tú viste aquí, cuente y diga que es verdad, porque ha sido evaluada, ha sido analizada, ha sido confrontada. Es cuando niegan algo que salió publicado en el listín. Nosotros decimos, como decía Rafael Herrera, cinco años después no dan la razón. Y yo, oye, y yo, y yo respaldo eso. Y recuerdo, te voy a enviar para que lo tengas y a ti para que lo veas. Comercial que hicimos nosotros, de don Rafael Herrera, cuando una persona es tan icónica y se vuelve tan importante, tú no tenías que tener una foto de Rafael Herrera, tú no tenías que poner ahí en el medio un cenicero con un puro encendido tirando humo. Y lo hicimos así, un puro encendido tirando humo y una foto de Rafael Herrera allá atrás. Y decía una voz, yo no me acuerdo quién era, que decía, parece que fue ayer que el perfume de tu tabaco se sentía en los pasillos del periodo. Tu espíritu y tu legado siguen tan presentes como esa aroma. Consíganos, o sea, vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo. Yo te lo voy a mandar. Sí. ¿Eh? Yo te lo voy a mandar. Tú tienes muchas cosas que tienes que enviarme aquí. Y bueno. Mira, permíteme ir a su oficina para yo empezar a revisar todo lo que él quiere. Mira, cuando tú quieras. O sea, yo manejé el IT dos veces y de a varios años cada vez hicimos una campaña muy icónica. El periódico de los dominicanos. El periódico de los dominicanos es mío. Es mío, el eslogan. Y había o habían otros. El comercial de recorrido que decía, ya cuando tú te levantas, ya nosotros vamos lejos. Sí, ese era muy bueno. Esa comercial es muy bueno. Por el correo. Sí, exacto. Pero nada, yo le agradezco mucho, caray, la distinción de haberme invitado. Yo he estado siguiendo este tipo de espacios, te lo dije. Sí, sí. Y yo creo que es una gran contribución. Otra dinámica, pero con la profundidad y la credibilidad que les caracteriza a ustedes. Yo soy un fanático del listín. He tenido el privilegio de trabajar para cuatro periódicos importantes. Mucho. Pero este tiene un seniority muy particular. Y tengo gente que es más que amigo y colegas, son hermanos míos. Como Fabio y como señor director, Miguel. Franjuli y Bucaredi. Y Bucaredi. De Frombany. Frombany para el mundo. Y sefardita Frombany. Después de eso nos podemos seguir, ¿verdad? Se acabó. Gracias, hermano. Un placer ha sido mío. Un gusto.